La monarquía, reyes y reinas, princesas y princesos, la culebra monárquica continúa. Ya sabíamos que pertenecer a la casa real inglesa no es fácil. Primero porque te tienes que enamorar de uno de estos que no son los más agraciados que se digan, pero nuestra Lady Di ya había advertido al mundo lo difícil que era convivir con esta gente. Y finalmente llega el príncipe rebelde y se aparece con nuestra Meghan, una morenita guapachosa, divorciada y actriz. Bueno, ustedes pensaban que una así no iba a dar show, pues show dio. Primero se separó con su esposo e hijos de la corona y los mudó a Hollywood. Y después la entrevista que le hizo a Oprah Winfrey fue cuando soltó todo al ventilador. Y por supuesto, llega el momento, ¿está usted con Meghan y Harry o con la corona? Entre las perlas que soltó es que ni le hablaban por negra, que estaban preocupados de qué color de piel les iba a salir del muchachito y que además no le iban a dar ningún título real, lo iban a negrear en pocas palabras. Y Harry dijo que les habían cortado la misada, que su papá, el príncipe Carlos, no le contestaba las llamadas. Mira, que eso es difícil que tu compadre no te escuche, sobre todo cuando tiene esas orejas. La corona ya contestó y en tonito lastimero dijeron que las cosas entre ellos las discutían entre la familia y no con Oprah. En pocas palabras, el culebrón de la corona continúa. Pero lo mejor que podemos sacar de esto fue la traducción que hizo Mr. Merlano sobre la entrevista a Harry y Meghan. ¿A ti era el palacio que te gustaba comer? Taja con salchicha. Hasta que nos dijo la vieja esa que no fuéramos de allá. Olvídense de esos platos corronchos y se me largan de aquí. Y yo, güey, ¿acaso tú las estás sofritando? Y ella ya se me empurra y me dijo, coge sus motetas y se van. ¿Cómo así? ¿Así? Joder, esa vieja estesa, oíste. A mí no me dejaba almorzar. ¿Sí? Se lo juro que eso era así. Cuando mi mujer quería comer cuchara de palo en Totuma, ella se oponía. Decía que aquí en el palacio de Patillar había unas normas que seguir y que no podíamos comer como nos diera a nosotros la reverenda a ganas. Y ahí yo dije, mija, vámonos mejor. Claro que solo hablan de la comida, pero ¿por qué no dicen que el otro día me los pillé fornicando con la puerta abierta mientras yo echaba una siesta? Y no voy a permitir que aquí coman con cuchara de palo. Bueno, eso fue un reporte especial de No Te Rías, que es verdad, sobre toda esta situación que se vive en el palacio de Buckingham. Noticias importantes que realmente no le importan a nadie, pero cómo entretienen. No Te Rías, que es verdad.